Hola, hola a todos, bienvenidos a Nailed It. Como pueden ver, hoy les tengo producto nuevo de la marca Rosalind. Es la primera vez que voy a utilizar un gel de construcción en brocha. A lo mejor ustedes son igual de nuevos que yo, así que aquí estoy para instruirlos o ustedes para darme tips, porque soy totalmente nueva en esto. En esta ocasión me mandaron dos y así es como vienen en su cajita negra, muy bonita. Tiene varia información en la parte de atrás. Primero tenemos este que viene siendo el Clear. Tiene una consistencia súper, súper espesa, como pueden ver. La brocha debería de estar, yo creo, un poco más pequeña para este tipo de producto. O a lo mejor y la brocha viene bastante abierta. No lo sé cuál de las dos sea, pero vamos a hacerlo trabajar. Lo vamos a probar. Y en este nos mandaron un Nude Pink. Ay, está súper bonito, bien natural. Primero que nada voy a preparar mi uña natural y voy a empezar por cortar las que tengo largas, porque me quebré estas dos ayer. Normalmente cuando me pongo y me quito sets, dejo un poquito de material. Por ejemplo, en esta uña tengo poquito material. Tengo una leve capa de poligel y se puede notar, miren. Está un poquito más brillosa y pues tiene un poquito de relieve porque mis uñas son demasiado planas. No tengo nada de elevación aquí. Toda la vida las he tenido así. Entonces vamos a hacer un pequeño overlay o más bien como una cobertura de uña natural. Obviamente puedes hacer extensiones, pero esta vez quiero probarlo en la uña natural a ver qué tal sale. ¿Ok? Ahora de la misma marca de Rosaline voy a tomar este empujador de metal que me habían enviado en un video pasado y voy a empezar a empujar la cutícula y a tratar de quitar toda esa piel muerta que está debajo. Sinceramente este es mi empujador de cutícula favorito porque viene bastante filocito y lo uso y lo uso y lo uso y no se le quita el filo. Miren nada más. Pues como les decía, lo único que vamos a hacer el día de hoy es cubrir la uña natural porque yo sé que muchas de ustedes no quieren usar uñas postizas o simplemente quieren reforzar un poco su uña natural y nada más pintarlas. Y pues esto les va a ayudar a proteger su uña natural y que se vea un poquito más bonita estéticamente hablando. Y obviamente también nuestro gel o pinturas de gel que pongamos encima van a durar muchísimo más. En la uña natural como tiene flexibilidad al momento de lavar trastes o de bañarte o de estar en alberca, etcétera, etcétera, con la humedad tienden a ablandarse. Entonces se levanta muchísimo más fácil lo que es el gel. Por eso es que el gel dura mucho más en uña postiza que en uña natural. Pero hoy vamos a deshacernos de ese pequeño problema utilizando estos geles de construcción y va a ser muchísimo más fácil la aplicación porque vienen en brocha. Voy a utilizar este buffer para simplemente quitar el brillo natural de la uña porque esto va a ayudar a que tenga más durabilidad el gel. Sinceramente para este tipo de producto no sé si tengas que aplicar una base pero yo lo voy a hacer y voy a aplicar una capita bien bien delgadita. Voy a tallar bien por todos lados, en toda la superficie. Y una vez aplicado voy a curar por 30 segundos en mi lámpara. Muy bien, llegó la hora de la aplicación y voy a empezar con este color rosa, el Nude Pink. Entonces voy a tratar de, a palmaditas, a toquecitos, dejar una gotita de producto ahí, como pueden ver. Lo bueno de este gel es que gel sigue a gel. Entonces donde haya gel por debajo, ahí es donde se va a escurrir o a depositar el gel que vayas a poner encima. No se va a ir hacia los lados o hacia la piel porque en cierto modo se detiene solito. Pero obviamente si pones demasiada cantidad, pues sí llega a escurrirse. Entonces tienes que tener un poquito de cuidado y un poquito de práctica, pero ya que le agarres la onda te va a gustar mucho este tipo de encapsulado o de forro para la uña natural. Entonces ya que lo tengas ahí, miren ya se está escurriendo un poquito. Si lo puedes ver del lado, lo único que vas a hacer es guiar con la brocha sin despegarla, lo vas a guiar hacia la punta. Y ya que llegues a la punta es donde vas a despegar la brocha. Se fijan que no se escurre para nada, donde tú lo guíes con el pincel o la brocha es donde se va a quedar. Por eso saqué este pequeño amiguito aquí, para poderlo llevar lo más cerca que se pueda a área de cutícula sin que se escurra. Pues para que no se vea ese gap, porque sí se llega a notar con este color. Con el transparente no creo que suceda eso. ¿Ya ven qué bonito? Ahora sí voy a curar por un minutito porque está grosecita la capa. Ok, se pone una bolita, se empuja. Y jalas. Con la ayuda del pincel vamos a llevar el gelcito hacia los lados. Ahora las dos uñitas que me faltan las voy a hacer con el color transparente para que vean cómo se ve. Válgame la redondancia. Espero que puedan ver. Estoy tratando de hacer esto dentro de cámara. Para que no me salga de cuadro. Perdón si me llego a salir. Pero estoy tratando de concentrarme porque soy una noobie en esto, ¿ok? Y con el color transparente pues sí se batalla un poquito porque no ves. Y esta técnica del pincelito chiquito para ayudarte también te va a servir por si llegas a ver una burbuja con este mismo pues la revientas, ¿no? Porque es muy importante no tener burbujas. Lo único malo es que pues tienes que hacerlo uña por uña, ¿no? Porque si te pones a hacer esta y dices, ay sí, me encantó, vamos a hacer la otra, este mismo gel se va a autonivelar de más. Ya no va a estar nivelado, va a estar desparramado. Entonces tenemos que curar. Bueno, pues ya salieron de la lámpara. Les puse un poquito de aceite de cutícula porque se veían súper resecas. Entonces así es como la voy a dejar, pero voy a hacer un pequeño diseñito a mis uñitas porque las voy a dejar con este overlay un ratito antes de ponerme postizas de nuevo porque puedes poner postizas de nuevo por encima y así ya no va a ir directo el producto que te vayas a poner justo en tu uña. Ya va a estar protegida con este gel de construcción. Pero vamos a hacer unas pequeñas florecitas que por Instagram me habían pedido desde hace muchísimo tiempo y se me había olvidado. Lo siento mucho muñequita, no me acuerdo cuál es tu nombre. Te voy a buscar y voy a poner el nombre por aquí si te encuentro. Pero estas florecitas son súper fáciles de hacer. Ok, voy a utilizar un punterito chiquito y vamos a hacer las florecitas. Entonces es muy sencillo. Ya tomas poquito gel y haces tus cinco puntos donde vas a descansar los pétalos, digámoslo así. Yo creo que ahí está bien. Y luego con el liner voy a poner poquitito gel. Lo voy a limpiar bien, bien en la orilla y voy a jalar esos puntos hacia el centro. Son las típicas daisy que están súper súper de moda y se miran bien cute. Voy a curar por 15 segundos nada más. Voy a tomar un poquito de amarillo para poner el centro. So cute. Entonces voy a terminarlas y ahorita vuelvo. Ok, pues aquí está el resultado final de estas uñitas. Quieres dejarlas crecer y proteger tus uñas naturales sin poner ningún otro producto, ningún acrílico, ningún acrigel, ninguna uña postiza. Esta es una buenísima opción. Y ya ves que es muy fácil de hacer. Lo puedes hacer solita y en tu casa. Espero que te haya gustado este video. Recuerda que los productos van a estar en la caja de descripción para que adquieras los tuyos. Y muchas gracias Rosaline por sponsoring this video. Y muchas gracias a ti por estar aquí. Nos vemos a la próxima. Pero por lo pronto, les mando un beso grande, grande, grande. Mua!